Muy buenas a todos y bienvenidos a otra video review de Fococity.es La primera tienda de auriculares y de sonido portátil en España Siguiendo la estela de los auriculares Momentum de Sennacer Que es uno de los modelos más vendidos a día de hoy Hoy os voy a aclarar un poquito las ventajas y desventajas O el salto que hay entre el Momentum on-ear Y el Momentum over-ear El Momentum over-ear podríamos decir que es un auricular más premium Ya que tanto las almohadillas como la de Adema son de piel y son de piel real Mientras que como podemos ver en la imagen En el caso del Momentum on-ear las almohadillas son de terciopelo Hay que decir que el sonido del Momentum on-ear y del Momentum over-ear es bastante parecido Y destaca sobre todo por el tema de los medios que son muy buenos Ahora bien hay que decir que en el caso del over-ear Aparte de los medios y graves también tiene más agudo Esto hace que suene más claro Y en cambio hace que el Momentum on-ear sea más oscuro Además en el caso de los Momentum over-ear son superiores Si se busca la máxima definición y detalle En el caso de los Momentum on-ear la comodidad reside en que el auricular se apoya sobre el oído Está reposando en el oído Además al tener almohadillas de terciopelo transpiran más y hacen sudar menos Ahora bien hay que decir que el Momentum over-ear es más cómodo ya que recubre toda la oreja Hay que tener en cuenta que al ser una almohadilla de piel puede hacernos sudar más que el Momentum on-ear Los géneros recomendados para ambos auriculares son sobre todo música muy animada Como pueden ser rock, pop, electrónica Ahora bien si se va a escuchar clásica, jazz o géneros donde se necesita más definición y agudos Recomiendo sobre todo los Momentum over-ear ¿A quién va dirigido cada tipo de auricular y por qué deberíamos decantarnos por uno u otro? El Momentum over-ear va dirigido a aquellas personas que quieran unos acabados más premium Y son aptos tanto para escucharlos en la calle como en casa Además hay que recordar que en ámbitos globales el sonido es mejor que el del on-ear El Momentum on-ear es de un uso exclusivamente portable Es un auricular pequeño, es ligero y es plegable Entonces es perfecto para llevarlo por la calle Si lo vamos a usar muchas horas van a incomodar a la larga Pero hay que decir que también son más discretos cuando le queramos dar un uso más urbano Ya sabéis que los tenéis disponibles en Fococity.es Podéis venir a probarlos, a compararlos Si tenéis cualquier consulta a pie de vídeo dadle al like Muchas gracias y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!